Gracias por ayudarnos, sobre todo muchas gracias a ICA porque nos han apoyado desde el principio con este evento que queremos hacer. Lo que queremos hacer es muy coloquial, muy sencillo y básicamente la intención es que nuestros asociados tengan acceso a bancos importantes, a despachos de abogados importantes, a inversores, a expertos fiscales, porque creemos que muchas veces la información que tenemos en la Junta Directiva tiene que llegaros y a veces no sé si somos capaces de hacerlas llegar y por eso hemos pensado que sería bueno que interlocutaréis directamente con la gente. Entonces queremos empezar primero una hora más o menos de financiación y entonces para ello tenemos en primer lugar a Rafa Alambea y a Pedro Antintra, a SGR, a Xavi Parache de Francisco Ficine, a María Coronado de Treos y a Juan Luis Pobrea de Banquín. Entonces, por favor, sentaros. Creo que es muy importante y por eso hemos invitado a bancos que están trabajando en cine y a la SGR, evidentemente, que sepan más o menos lo que ellos pretenden y buscan de nosotros cada vez que presentamos una película para que la puedan financiar y nos puedan ayudar a hacerla. Y también creo que es muy importante de cara a un futuro que se nos viene, donde la fiscalidad o los intereses por inversiones fiscales van a ser partes importantes de los planes financieros, donde hay unas limitaciones importantes que tenemos que tener en cuenta, donde a veces es difícil financiar o convertir en caja el dinero que viene de los inversores fiscales por la complejidad que tiene, etc. Entonces, por eso pensábamos que empezábamos con ellos y cada uno se va a ir un poco contando lo que piensa y cómo creen que pueden colaborar más intensamente con los productores. Y aquí tenéis a los productores más importantes de cine y de animación en España, o sea que podéis hacer buenos negocios. O sea que gracias por venir y por acompañarnos. Bueno, bueno, buenos días. Yo creo que nos conocemos ya todos, conocéis también a toda la gente que está en la mesa. Bueno, la idea es hacer un pequeño repaso a las posibilidades de financiación que tiene el sector audiovisual. Por eso tengo aquí a los bancos que yo creo que representan prácticamente el 80% de la financiación del cine y de la televisión en España. Y a nosotros, a la SGR, yo de la SGR tampoco voy a contar mucho más, nos conocéis. Llevamos 10 años trabajando y yo lo único que haría un poquito de izapiel respecto a la diferencia que hay entre Triodos, Bank Inter, Covigiene y nosotros, es una diferencia que en principio a veces yo creo que todavía no tenéis muy en cuenta, que es que la SGR es vuestra. La diferencia que nos separa de nosotras entidades, que bueno, ellos tienen sus accionistas y tienen sus inversores, y la SGR es propiedad exclusivamente vuestra, de los productores de GEDA, que GEDA en definitiva es vuestro, y de ICA. Entonces, lo importante yo creo, como ya sabéis que lo que hacemos es simplemente garantizar y avalar operaciones, para la financiación están ellos y nosotros solamente garantizamos, pues ser conscientes de que la sociedad de garantía lo que tiene que ser es potenciada, porque cuanto más fuerte sea y más recursos tenga, más capacidad de financiación podemos daros. Pues no tenemos otro fin. Y respondemos, nuestros resultados y todo lo que hacemos responden a los intereses vuestros. En definitiva, la SGR está donde vosotros creéis que debe estar. No sé, yo creo que la idea es un poco tener un coloquio más abierto, tampoco vamos a dar ahora ninguna presentación, ninguna charla sobre lo que es ninguna de las entidades. Y bueno, pues lo voy a hacer de la palabra, si te parece, a la SGR. Gracias. Bueno, efectivamente, la SGR, pues creemos que la colaboración de la SGR, sobre todo en cierta productora, porque Iván Quinter tiene un modelo de financiación del cine que creemos en las productoras que tienen experiencia, que durante los años han demostrado que saben hacer su trabajo, terminan las películas, las estrenan, no hay ningún problema con ellas, y nosotros, si bien es cierto que no contamos mucho, muy a menudo con la SGR, porque si vemos que todos los contratos están firmados, el planea de rodaje, todos los artistas están cerrados, podemos entrar sin SGR. Si es verdad que para ciertos contratos, muchas veces, o a ciertas productoras, sobre todo sus contratos, hablo de, por ejemplo, Netflix, que no nos gusta nada, el tema de ir a litigar con los tribunales americanos, los europeos no tengo ningún problema, pero los americanos, como al banco, a la asesoría jurídica, al banco no les gusta, entonces, ahí sí que solemos contar con la ayuda de la SGR. Y para productores que, bueno, pues que no tengan el músculo o la experiencia de otras, de productoras que llevan haciendo cine o produciendo televisión durante años, recurrentemente, con una, dos, tres, cuatro, financiación, bueno, producciones al año, ahí sí también solemos contar con nuestros amigos de la SGR. Luego, lógicamente, nosotros lo que buscamos es maximizar el beneficio. Si puedo cobrar un poquito más sin ir con la SGR, pues lógicamente, pues el banco lo agradecerá. Pero yo llevo viendo cine como 15 años, es un negocio en el banco muy residual, también es verdad, se hace muy manual, no hay nada, como recuerdo, cuando estaba el BBVA financiando fuerte con su propio equipo de riesgos de cine, entonces vemos muy detalladamente las operaciones de forma muy manual, revisamos todos los contratos, es un poco basado todo en la experiencia que tenemos, si es verdad que no hemos tenido nunca amorosidad en vuestro sector, por lo cual eso también ayuda mucho, pero sí queremos estar tranquilos de tener siempre claro que el productor tiene la experiencia suficiente o cuenta con equipo que tiene la experiencia suficiente para llevar a cabo una producción sin que tengamos ningún problema. Ningún problema de que, bueno, pues ya sabéis, no se termina la película, o haya algún problema de los contratos, que no estén firmados, que es para nuestro hospital, que todos los costes que se financien bien contratos estén firmados, los podamos revisar, se puedan ceder los derechos, para nosotros es fundamental. Y teniendo esas pautas claras, pues podemos financiar, y hemos financiado todos los años, entramos en el orden de 10, 12 millones de euros con varias productoras, no es una cantidad muy relevante en cuanto a otros sectores, pero sí creemos que apoyamos y financiamos de forma recurrente lo que en los últimos 20-25 años al cine ni en época de crisis hemos parado con este tipo de financiaciones y queremos seguir apoyándolos, insisto, de una forma muy manual, revisando operación a operación, productora a productora, pero no tenemos ninguna intención de dejarlo porque hemos visto que, oye, que al final nos da una rentabilidad y no hemos tenido ningún problema. No sé, mis compañeros. Totalmente de acuerdo. Desde el análisis co-oficine, además, como es nuestra especialización dedicándonos a la financiación del cine audiovisual, pues no es que creamos en este sector, sino que es nuestro sector de financiación. Financiamos 900 millones de euros al año en todo el mundo, de los cuales en España alrededor del 8-10% anual. Es un banco, le llaman boutique, boutique financiera, pero en realidad es un banco. O sea, tiene, evidentemente, todos los componentes de banco. Es verdad que es un banco muy pequeñito. Son 40 personas en Francia. En Europa estamos, yo estoy aquí en España y Latinoamérica. Tenemos otra persona, que es Edby Golin, en Londres, Canadá, Bélgica. Otra persona en países nórdicos y otra persona más en Alemania. Esto nos permite también, bueno, pues tener una visión muy global de lo que es el sector de cine y audiovisual. Y a la contra, pues nosotros, por ejemplo, sí que nos atrevemos a descontar Netflix sin la SGR, pero, por ejemplo, la SGR para nosotros es muy importante. en una herramienta que pusimos en marcha hace un par de años y que hemos podido aprovechar en varias operaciones, que es el descuento de estimados internacionales. Cuando una compañía está haciendo financiación internacional y tiene estimados, si vemos que tiene el suficiente potencial que está bien asentada, que los distribuidores son correctos, a través de la garantía SGR podemos descontar los estimados, no los contratos, no el ENGIE, los estimados, lo cual creo que, yo y la experiencia creo que hasta el mundo es 100% positiva, con lo cual, pues también agradecer a la SGR la búsqueda de nuevas alternativas de financiación. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Bueno, la mayoría ya lo sabéis porque os lo he explicado o hemos trabajado juntos o somos clientes, pero hacemos análisis de tres factores, riesgo compañía, riesgo proyecto, riesgo fuentes de financiación. Eso quiere decir que nos tenemos que meter a fondo en las cuentas anuales de la compañía, os tenemos que hacer bastantes preguntas sobre las cuentas anuales de la compañía, sobre los intangibles, sobre la amortización, bueno, temas bastante técnicos que tampoco os voy a aburrir ahora con ello, pero lo sabéis. Riesgo proyecto, yo diría que es normalmente nulo, es decir, todos los que estáis aquí sois productores con larga trayectoria, sabéis lo que es el buen fin, sin necesidad de un completion ball la mayoría, o sea que, perfectamente. Pero sí es verdad que a veces hay que mirar temas porque desafortunadamente a veces pasan cosas y tienes que estar un poco atento y tienes que tener sensibilidad sobre lo que es la producción en sí misma también. Y finalmente, riesgo fuentes de financiación, pues bueno, dependiendo de cada fuente de financiación, de cada contrato que estamos descontando, tenemos un rating que nosotros es interno nuestro y no es lo mismo un distribuidor alemán o una televisión española o un Antena 3 o un ISEC o un no lo sé. Ahí miramos y hacemos un poco nuestro rating y ahí se establece el precio. Los que habéis trabajado con nosotros también sabéis que no somos por hacer este tipo de financiación más caros que otros bancos, simplemente estamos especializados. Esto es desde Natixixix Coficine, funciona desde el 1949, es un grupo de origen francés, son muchos años haciendo esto y quizá, bueno, pues nuestra diferenciación es la experiencia y la especialización. Por otro lado, temas que yo creo que si queremos darle un poco de chicha aquí al día de hoy, yo creo que son interesantes. Ahora lo financiamos todo con agrupación de interés económico, con AIE, la AIE es fantástica porque haces isolación de riesgo, es decir, no estás permitiendo la expresión contaminada o contaminado de las cuentas de la compañía, pero todavía persiste la, no sé si es la tradición o como llamarle, pero se sigue haciendo el 99.1. No sé este 99.1, entiendo que tiene unas razones fiscales de ser, pero quizá podríamos empezar a plantearnos cómo pasa en Inglaterra con la 6, que quizá el 100% de la IE con una participación del productor, del socio productor y no sería necesaria la coproducción 1.99. No lo sé, aquí lo dejo. El tema de el descuento de los inversores fiscales, a mí me parece extraño desde el punto de vista del conocimiento de otros mercados como el británico o el alemán o el belga, que sea más sencillo para un banco creditar al rodaje internacional que viene aquí, porque tiene el descuento directo del gobierno, que creditar a unos inversores fiscales que no son negocio, que no tienen conocimiento del sector y que por lo tanto tienen alto riesgo, porque no sabes nunca cómo van a reaccionar, no sabes ahí dónde están, es decir, que por ahí también yo creo que se me hace extraño que al final sea más sencillo extraño siempre en comparación con cómo funcionan otros países, que evidentemente hace que sean más competitivos, eso no es así. Se me hace extraño que sea más fácil creditar los rodajes internacionales que creditar los inversores privados. Vale, un segundo, porque ahí se que... Cuando hablo, perdona, cuando hablo de Project Finance, es decir, que no son clientes de un banco en cuestión, porque nosotros no somos banco de depósitos y por lo tanto me vienen con contratos de inversión privada que es diferente que si los tienes como clientes en tu banco y entonces funcionas de otra manera. Luego, yo lo hago para abrirse de la CD. Así. Y finalmente, claro, el KYC. El KYC, algunos que sois clientes nuestros, sabéis que os doy la vara con el KYC y lo hemos sufrido. El hecho de incorporar inversor privado a la contra de una deducción directa, el KYC supone aplicar anti-blanqueo y el tema de terrorismo y es difícil porque tienes que estar encima de los inversores que entran y el productor muchas veces no sabe esos inversores, no tiene por qué saber. Con lo cual, es un sistema realmente complejo al final. ¿Vale? Para, al menos, es decir, si yo tuviera que decir que la inversión fiscal es un instrumento de financiación de proyecto de cine, yo no lo diría nunca. Yo diría que la inversión fiscal en el 90% o X% de los casos es un instrumento de explotación de proyecto pero no de financiación porque difícil no suele funcionar a crédito. A diferencia de un ICA, del 30% del ICA o del ICA como era antes incluso con los problemas que había de saber qué iba a pasar o de un contrato de elección española o de un cual. Y finalmente el punto que yo creo también interesante es en comparativa a otros países que vemos tan bien estamos acostumbrados a proyectos de Francia por ejemplo 6-7 millones de euros Alemania 10 Inglaterra ya se va mucho más y aquí tenemos normalmente proyectos de cine con una dimensión mucho más pequeña. Eso evidentemente condiciona la explotación o las preventas internacionales pero es que condiciona todo o sea porque el Waterfall al principio se inicia en la taquilla si tienes un proyecto que es más pequeño de origen ya tiene una competencia tiene de origen una competencia mucho más difícil con lo cual yo creo que eso también es distintivo del mercado español por decirlo así. Un poquito pues esos son los temas que yo veo. Bien buenos días gracias a ECE y a Dibus por invitar a Tríodos a participar de esta jornada de financiación al cine. Bueno voy a poner dos frases sobre quiénes somos aunque muchos nos conocéis somos Banco Europeo estamos tenemos sucursal en el Reino Unido en Holanda en Alemania en Bélgica en Francia desde hace dos años tenemos una agencia de representación con la intención que de aquí a final de año acabe teniendo operando con ficha bancaria y aquí en España nosotros Tríodos es un banco ético es un banco transparente y así en síntesis pues promueve el uso responsable del dinero escuchándose a los dos diría un poco que Tríodos está entre igual Banco Inter y Coficina en el sentido de que de que no solamente financiamos cine audiovisual pero financiamos mucho más pero sí es un sector clave para nosotros el sector cultural en su conjunto y en particular en este caso el audiovisual supone un 15% de la cartera de proyectos del balance del banco y de ahí más o menos un tercio es el sector audiovisual tenemos un riesgo vivo más o menos porque va rotando sabéis que hay aportizaciones muy grandes pero más o menos tenemos un riesgo vivo siempre entre 50 55 millones de euros de todas las sucursales a nivel europeo la española es la que está más activa a nivel de financiación audiovisual si bien estamos animando al resto de sucursales que se activen porque es uno de nuestros sectores de financiación y porque además hay negocio y además es una manera también de poder daros mejor servicio a los productores sobre todo cuando tenéis coproducciones internacionales y necesitáis de pronto pues adelantar parte extranjera ¿Cómo solemos nosotros estudiar los proyectos? Bueno nosotros empezamos en el 2012 o sea que comparado con vosotros nuestra trayectoria es bastante más modesta si bien yo siempre digo que hemos venido para quedarnos aquí porque estamos obligados sí o sí a financiar el sector de la cultura entonces nosotros financiamos a pequeñas productoras a medianas productoras y a grandes productoras un poco todo el abanico en general como nos gusta aproximarnos a los proyectos pues es un poco la línea que contaba también Chavis es decir más ese modelo Project Finance porque al final lo que queremos es dar asegurarnos que el productor tiene el 100% de la liquidez que necesita con lo cual va a terminar su proyecto el proyecto se va a entregar y pagarán en las televisiones las administraciones etcétera etcétera cuando llegue el caso para eso pues analizamos todos los elementos técnicos que vosotros sabéis el plan de financiación tiene que estar cerrado al menos en un 90% en todos estos años que venimos pues hemos ido implementando herramientas para daros un mejor servicio a vosotros es decir empezamos en 2012 de la mano de CreaSGR y en ese momento bueno pues nos dimos cuenta que había unas necesidades en el mercado mucho mayores que el límite que en ese entonces tenía que era el 1.2 y entonces ahí fue cuando empezamos a profundizar en este momento pues estamos adelantando a lo que es el ámbito nacional todo tipo de contratos con televisiones subvenciones mínimos garantizados de distribuidoras también el tema de las aportaciones de los inversores lo hemos hecho en alguna ocasión con mucho cuidado es muy importante para nosotros cuando empezamos a hacer cosas por primera vez a tomar riesgos por primera vez saber con quién vamos de la mano el management y la empresa fundamental en esa parte del análisis de riesgo y en la parte internacional pues subvenciones europeas mínimos garantizados también europeos americanos con mucho cuidado porque si bien donde hemos tenido algún susto ha sido en la parte también más internacional y un poco como que lo que le ocurre a Banquinter nuestros servicios jurídicos todo lo que sea en un momento dado tener que ir a ejecutar contratos al extranjero pues les da miedo si bien es cierto que a nivel de negocio y de las empresas que son muchas veces dan más seguridad en el caso de Netflix y todos estos actores nuevos que empiezan a estar encima de la mesa y que nosotros nos vemos o sea lo que hemos aprendido es que es un sector que cambia rapidísimo que continuamente están saliendo elementos nuevos encima de la mesa y nos obliga a estar adaptándonos continuamente para daros servicio financiero entonces pues en el caso por ejemplo de Netflix pues nosotros en alguna ocasión hemos ido de la mano con CREASGR y en alguna ocasión pues hemos asumido también el ir sin la valera SGR no tenemos un modelo vamos ad hoc totalmente depende cada proyecto no hay dos proyectos iguales y en función de cada de cuáles son los elementos de en cada ocasión pues diseñamos un escenario lo compartimos con el productor si le parece bien se eleva a nuestro comité de riesgos tenemos diferentes comités de riesgos en función de los niveles el volumen y un scoring que tenemos interno y vamos así poco a poco viéndolo todo y adaptándonos mucho en cuanto a herramientas que tenemos pues bueno tenemos convenio firmado bueno con CREA con el CARGI también con el ISEC desde el 2012 que va funcionando fabulosamente estamos ahora desarrollando con una aseguradora un seguro para toda la parte internacional para sentirnos tener mayor confort digamos un poco con el completion bond también hemos hecho varias operaciones o sea que no no es algo que no suene a chino en función de si lo pide o no el proyecto entonces bueno básicamente día a día vamos vamos viendo cuáles son vuestras necesidades y cómo daros servicio bueno por centrar un poco a nivel de SGR donde estamos a nosotros igual que los bancos nos gustaría Antena 3 Tele 5 pero es cierto que estamos donde nos colocan los productores ahora mismo a nivel de SGR estamos entrando en lo que es en el descuento del 30% del ICA que es la parte que queda más incierta hasta que se cobra estamos haciendo operaciones ahora mismo con inversores lo que estamos haciendo es firmar convenios con los diferentes despachos que mueven temas de inversores de tal manera que tengamos una transparencia de carácter con las operaciones que montamos y sobre todo con ventas internacionales es decir tanto Netflix como Mínimos Garantizados de algunas estimaciones que hemos hecho un co-oficine pues donde estamos enfocados a nivel de empresas más comunas vuestras entender que la SGR trabaja para todos los productores no solamente los grandes y bueno estamos pagando el servicio y lo que de alguna manera necesita el sector a nivel de funcionamiento funcionamos igual que los bancos somos entidad financiera hacemos un análisis por manera de la empresa personas que están detrás y demás lo que decía Sabier es cierto que a nivel de banco da más miedo porque las AIE son unas estructuras donde detrás es cierto que está el productor pero para un departamento de riesgos no es nada no hay nada detrás pero bueno los que estamos más especializados en este sector pues logramos salvar todo eso pues en base a la experiencia y sabiendo quién hay detrás lógicamente y en principio pues quedamos abiertos a los dos si veis que tengo una pregunta para toda la mesa bueno permita bueno no sé si si no vale soy soy Patricia Montilla de Anderson Tag San Liban una pregunta para toda la mesa en el descuento de los inversores que todos lo habéis tocado Chávez por cierto que no te habéis visto antes que cada uno lo habéis manejado de una manera el inversor hay dos momentos o dos sitios de presentarlo al descuento bien el inversor te entra a calificación te entra con un documento de pago cuando a él le puede interesar hacer ese pago en el caso te acercas a la entidad financiera SGR hacer ese descuento esa es una pregunta de ver cómo lo estáis instrumentando porque en ese caso en la entidad financiera lo único que tiene que analizar es el riesgo de insolvencia de ese inversor con todo el tema de blanqueo de capitales que has nombrado tú antes pero bueno entiendo normalmente que si estamos hablando de inversores institucionales la propia entidad financiera con independencia de lo que pueda hacer el productor el análisis de blanqueo de capitales tiene que estar hecho y luego la otra pregunta que es un poco tal vez más complejo es en aquellos casos en los que tenemos a inicio de la película un compromiso de inversión de ese inversor que entrará en dos condiciones suspensivas está sujeto a calificación de una legal opinión limpia en ese momento estáis haciendo también esos descuentos y qué tipo de garantías porque ahí el riesgo son dos que para ese GR lo veo muy claro porque estás asumiendo por una parte el riesgo de producción y por otra parte el riesgo de insolvencia pero la entidad financiera ya está en ese momento asumiendo un riesgo añadido frente al anterior esa era mi pregunta no sé si se ha entendido como le estaba antes llevando al contrario a mi compañero McKinders y de hecho yo creo que fuimos los pioneros en descontar la reducción fiscal de un inversor privado McKinders aumenta como un crédito aumentario ese crédito aumentario el cliente no se ejercita el pago hasta que no se cumplen los requisitos que es calificación por edades o lo que se establezca en los ítems del crédito aumentario de tal forma que estudiamos efectivamente al inversor privado que normalmente es gente de cierto nivel por lo cual no se nos ha dado el caso de que el banco no vea viable salvo no puede haber algún caso pero a nosotros no se nos ha dado de que un inversor privado siempre y cuando lo analicemos si es persona física su renta su patrimonio si es una persona jurídica sus balances etc le emitimos un crédito aumentario pagadero a los requisitos que se establecen y así lo hemos hecho con la banda productora y nos ha funcionado perfectamente se ha podido retrasar algo porque al final ya sabemos que este sector los plazos aunque ponemos siempre cierto cierta holgura de un par de meses tal pues al final suele haber algún retraso pero no ha habido ningún problema y hemos cobrado perfectamente nosotros nosotros hemos hecho un poco de todo hemos hecho pagares en diciembre entregar pagares con vencimiento a los seis meses y otras al año nos hemos analizado y lógicamente o sea aquí el problema aquí el que responde realmente es la productora nosotros lo que montamos la operación es a la IE muchas veces por la firma de la productora y realmente si hubiera algún problema iríamos contra la productora es cierto que vamos a repetir lo mismo siempre nos veis como una entidad financiera que podemos tratar de ir a por la productora de una manera bien si nos hablan a nivel personal o no pero lo que buscamos es dar un respaldo a esa productora en caso de que hubiera algún problema somos muy flexibles o sea no somos como un banco en ese aspecto yo creo que eso nos diferencia a la SGR de lo que es la banca normal nosotros tenemos un montón de productores que bien por subvenciones que han llegado menos importe bien por retrasos siempre la SGR responde inicialmente pagamos damos plazo montamos una operación a cuatro años montamos contratos privados donde ellos van pagando y desembolsando seguimos financiando a productoras que hayan podido algo de tener en algún momento puntual esa es la diferencia de una SGR a nivel de banco a nivel de inversores ahora estamos haciendo pues un poco lo que has dicho hay contratos firmados de inversores con la IE y bueno analizas al inversor y bueno nos estamos arriesgando a hacerlo es cierto que lo hacemos con empresas que ya tienen una experiencia con esos inversores son recurrentes entonces bueno es una manera que estamos haciendo de abrirnos ¿tiene riesgo? sí es cierto que tiene un coste mayor pero bueno ahí es lo que estamos no todo el mundo puede presentar inversores también montados como Bank Inter estamos un poco asumiendo más riesgo en ese aspecto nosotros bueno pero sí ahora mismo el riesgo de insolvencia que antes no teníamos sí pero al fin y al cabo si pasa algo pues es contra el productor no tal que vamos y diríamos bueno ¿cómo lo montamos? ¿cómo lo podemos devolver? ¿damos plazo? oye ya hay otra financiación que hasta donde yo sé solamente he hecho una entidad financiera hasta donde yo sé igual me decís que estoy equivocada ahora con todos los operadores que están entrando Netflix y todo cada vez estamos valorando de una forma más positiva vengo ahora del Conectafixion que lo he visto clarísimo el Tax Rebate el Tax Rebate la anticipación del crédito fiscal claramente si el productor extranjero lo que quiere es poder utilizar ese dinero porque cuando hablas con las meias les dan igual pero si quieres otro tipo de productores que estamos hablando también de películas de 20 30 millones de euros o incluso un poquito menos y es muy interesante la figura tal y como se establecen ahora los tipos con la nueva modificación legislativa tenemos nos sigue faltando que la entidad financiera se lance de una forma más activa a ese descuento del Tax Rebate yo creo que ahí tenéis que hacer un esfuerzo igual lo estáis haciendo yo lo desconozco porque hasta la fecha yo solamente conozco una operación y otra que se inicia ahora y las dos están hechas con el mismo banco estáis empezando a valorar esta posición porque yo creo que en un plazo de un año vamos a estar ahí todos pidiéndosla nosotros estamos en ello pero vamos a ir a riesgo con la entidad financiera al 50% es que a mi me parece que ahora que está luego el director general de tributos habría que insistir en dar garantías a los bancos para que no pase lo mismo que con el IVA que luego te van a devolver se presenta una complementaria y te has quedado sin la devolución que aquel que pide el Tax Rebate poner una crucecita en la declaración del impuesto de forma que no se pueda presentar complementaria pues que yo creo que es tan fácil conseguir esas garantías como ir un poco a gestión tributaria y administración nosotras hemos hecho dos habéis hecho dos que yo no lo sabía y funciona muy bien muy bien buenos a ver y yo repito creo que es un sistema mucho más sencillo que el de las AIS por eso lo digo mucho más totalmente y ahí es también hemos hecho pero creo que entran elementos en juego más complejos o sea yo puedo coger y hablo con Rafa y con Pedro y les pido la garantía para descontar ese inversor pero antes de pedir una garantía a la SGR tengo que tener certezas sobre esa inversión sobre si ha habido una continuidad antes con ese inversor sobre si ha puesto dinero en otras producciones de esa productora es decir entrar en una dinámica de estudio que me permita reducir riesgo porque si llega alguien y dice no yo pongo este inversor y se llama como se llame me da igual como se llame porque por mucho que digamos que las entidades son solventes las empresas estas son solventes no sé qué pipipi papapá bueno ya sabemos todos cómo funciona el mundo y la exposición a riesgo en un castero entonces yo creo que si la SGR acaba de desarrollar una herramienta para el descuento de inversores es muy positivo y si desde el gobierno se acaba de equiparar al mismo nivel la inversión rodaje extranjero con la inversión rodaje nacional que de nuevo y no es que simplemente es por comparativa con otros países no ve no le ves mucho el porqué es más sencillo a mí hacer dos rodajes internacionales que hacer descuento de inversores privados yo sí diría que en otros países como por ejemplo Bélgica también la AIE tiene un marco de garantías estatales y de garantías y de forma legislativa mucho más robusto que lo que hay aquí e incluso acaban estableciéndose fondos especializados y dedicados a la gestión de inversores privados como Inmedia o Scoop todos estos que todos conocemos ¿vale? entonces claro ¿por qué no han nacido aquí todavía de facto de facto? aunque luego digamos bueno estamos en composición de yo hace años que oigo se va a crear el gran fondo de inversión fiscal todavía no lo he visto y creo que no lo he visto creo creo que no lo he visto creo que no lo he visto porque no existe el marco de robustez sin duda no existe el marco jurídico apropiado a lo mejor sería bueno que algún productor planteara un caso concreto porque eso me parece que tenemos una pregunta antes aquí sí, hola buenos días soy Sergio Reyes de Inmedia Entertainment primero de todo quería felicitar por esta iniciativa que creo que es absolutamente prescindible porque la evolución del negocio nos lleva tanto la producción como la distribución cada vez más a una sofisticación en lo que es la gestión financiera de este negocio y antes Pedro en su intervención ha hecho una frase que lo ha hecho así como muy de marketing estamos donde nos lleváis los productores y yo quería recoger esa intervención esa frase para decir que los productores estamos donde nos lleva el mercado y el mercado nos está llevando ahora mismo no a una situación como opción por aquí en uno o dos años ya estamos en esta situación en el caso básicamente lo que es la distribución internacional la mayoría de ventas en los próximos meses y ya es una realidad de muchas empresas se hacen no a televisiones sino a plataformas plataformas digitales y se ha mencionado Netflix pero hoy mismo leí la noticia que aparte de los Netflix HBO Hulu y todos estos que ya existen se añadiría ya aproximadamente Facebook Apple y alguno más me dejo también Amazon con lo cual esto va a significar que la mayoría de ventas se van a gestionar o se van a producir en este tipo de clientes y este tipo de clientes tiene un componente en su estructura de pago completamente distinta a lo que es las revisiones tradicionales que me entraban por aquí de tradición española antinatres o los clásicos y yo creo que esto es algo que tenéis que tener en cuenta sé que ya muchos de vosotros estáis trabajando en esto pero se deberían desarrollar digamos herramientas y adaptar herramientas para este tipo de operaciones nuestra compañía en estos momentos supone ya más del 50% de la facturación en este tipo de productos o de ventas y no hay prácticamente en el mercado una herramienta que se adecue y es cierto lo que antes antes de Bank Inter digamos tuvimos esa relación con una operación específica y nos sorprendió su posición de no, no es que con Estados Unidos como es la legislación norteamericana no queremos pero bueno es la legislación norteamericana para Apple para Amazon para Spotify para Facebook para Netflix para Hulu para HBO que está en Suecia entonces en este sentido o menos es de Europa entonces en este sentido yo creo que hay que buscar soluciones porque si no se produce un gap y el perjudicado es el sector no sé si si me permitís lo digo porque voy a terminar yo de responder a la parte que comentaba Patricia en las redes y el otro luego contigo Silvia bueno si hemos hecho algunas operaciones complementarias al plan de financiación adelantando la parte de los inversores si bien ha sido con productoras con las que llevábamos tiempo trabajando trabajando y con las que nos sentíamos cómodos y además eran unos inversores en la mayoría de los casos digamos ya fidelizados con los que llevaban años trabajando y entonces pues bueno eso evidentemente aparte de luego del estudio de la solvencia que hay que hacer pues es más cómodo en nuestro caso además nos hemos encontrado con siempre yo digo que hay que hacer un poco desde el punto de vista del banco pedagogía en el sentido de que ahí está muy bien velar por los intereses de los inversores pero a menudo el productor tiene que ir a adelantar esos acuerdos entonces tienen que tener un mínimo de confort para que una entidad financiera en este caso Triodos pueda adelantarlos entonces nosotros nos hemos encontrado casos donde los inversores a la firma del acuerdo de inversión están poniendo un 20% por adelantado cuando todavía no se ha comenzado a rodar la película con lo cual dices bueno oye que aquí íbamos todos entonces pues lo hace mucho más cómodo y fácil de sacar adelante la operación normalmente al final pues cuando coges un proyecto si estás técnicamente asumiendo ese riesgo de finalización de proyectos es decir que el inversor pagará la calificación pero eso es todo más allá nosotros no 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 asumimos riesgos es decir un riesgo de de ciertas legal opinión que luego pueda tener que ver con la actividad del inversor de tal no sé qué todo eso no es decir si son contratos sencillos donde a la calificación el inversor sí o sí va a poner esa cuantía pues podemos estudiarlo pero aquí con mucha cautela nuestros servicios jurídicos viendo acuerdo a acuerdo porque la verdad es que varían muchísimo no hay un modelo y bueno y prudencia siempre pero es real que es una necesidad que tener los productores porque antes era una estructura fiscal paralelo a un proyecto con su financiación cerrada y muchas veces cada vez más te encuentras de que es una fuente de financiación directa para el proyecto con lo cual bueno pues hay que ver de esa manera tirando también solución y respecto a lo que comentabas de las plataformas digitales sí o sea está yendo todo por ahí y nosotros bueno pues estamos estudiando en ver cómo podemos digamos ofrecer ciertas herramientas que nos den a nosotros el confort y a vosotros la solución entonces estamos ahí en el camino y yo siempre digo o sea que cada vez que venís un producto y nos ponéis un reto encima de la mesa nos volvemos locos para buscar una solución porque creo que es lo que tenemos que hacer entonces en ese caso invitaros a que no dejéis de plantearnos retos bueno desde Bank Inter también os proponges lo contrario que convercáis a Netflix o a HBO para que vaya a tribunales del área europeos entonces claro no lo digo porque hay una excusa en el espacio y así sería todo mucho más sencillo al final Bank Inter no tiene banco no tiene salvo tiene banco Luxemburgo hemos comprado también Barclays Portugal pero no no está por la labor de ir a pelearnos a ningún tribunal americano de cada estado bueno también queremos pensar que si los productores normalmente tienen 99% de veces cumplen y no tenéis que ir a pelear o es por seguramente seguramente pero los productores y los que pagan somos cumplidores a mí una pregunta que me gustaría hacer es que nivel bueno soy Pilar Benito de Morena Fames a mí me gustaría saber qué nivel de morosidad o sea siempre entiendo los bancos una de vuestras labores es cubrir vuestros riesgos los productores también tenemos que cubrir nuestros riesgos y por eso cada vez nos cuesta más producir pero lo estamos haciendo entonces me gustaría saber qué nivel de morosidad tenéis o sea con Netflix qué miedo tenéis porque entiendo que no queréis ir a batallar a a Delagüero donde estén que no me acuerdo ahora pero cómo podemos cubrir esos riesgos porque que vengan a España obviamente lo intentaremos pero está a muy largo plazo entonces cómo podemos conseguir que lo que ha expuesto él es que no es el futuro es el presente inmediato entonces cómo podemos hacer a ver desde Natixis con Cine quizás somos un poco la rara Adis porque nosotros descontamos Netflix descontamos Amazon descontamos ventas internacionales descontamos MGs entonces quizás claro también es verdad que al ser un banco especializado pues trabajamos a nivel mundial son 900 millones de euros al año y podemos entender y tener una visión global y saber qué distribuidores internacionales pueden empezar a darnos mejor o peor visión de cómo lo están haciendo aún así primero Netflix tiene un rating B negativo no es la bomba o sea hay riesgo ¿vale? es verdad que la mayoría de telecos tienen ese rating B negativo ¿vale? pero está en un proceso de crecimiento estratosférico y está en un rating B negativo hacer todo el jurídico técnico jurídico con ellos lleva tiempo para que nosotros hayamos llegado a un modelo de trabajo con ellos desde París les llevó más de tres meses cerrar modelos de acuerdo con ellos y tienes que tener interlocución con su asesoría jurídica y tienes que funcionar bueno los que habéis trabajado y hemos contado Netflix sabéis que una vez eso funcionaba muy rápido hablamos de semana para que eso funcione luego otra cosa parece que a veces una cosa es creditar en euros otra cosa es creditar en US dollar el US dollar hoy está en el tipo LIBOR a 1.80 por decir que estará en 1.80 más o menos lo cual le añades un margen de 1.80 al crédito plus el SPRIT ¿vale? el margen que le tienes que poner con lo cual encarece esa financiación para vosotros o sea lo que estás diciendo es firmar en euros yo creo que sí más que llevar el tribunal a no sé dónde que eso es evidente que no se va a producir nunca si pudierais tener los contratos en euros sería un gran avance para vosotros eso si lo podéis hacer con estas plataformas ahí tenéis un beneficio ¿vale? al menos de momento porque la circunstancia del euro LIBOR es la que es ¿vale? si cambiara pues tendríamos que pensar en otra cosa pero es la que es luego hay un riesgo divisa es verdad que cuando nosotros creditamos el riesgo divisa desaparece porque en el momento en que os damos el dinero os lo transformamos a euros y es de días ¿vale? y nosotros cobramos en dólares y nuestro crédito es en dólares ¿vale? ¿por qué? porque tenemos multidivisa como banco que somos ¿vale? pero sí que tiene componentes que hace más complejo un crédito porque es en dólares porque tienes que mirar el riesgo de estas compañías que son telecos y que no son media y tienes que ver muy bien aunque ahora ya se ha mezclado todo pero tienes que ver cómo funcionan y tienes que hacer unas mediciones también y luego yo creo que lo que no va a cambiar me da a mí la sensación no lo sé pero me parece a mí que no va a cambiar es que una cosa es la industria y otra cosa es el capital y el capital para mover la industria siempre será necesario porque contratos a 36 meses o a 5 años para pagar tornillos o coches o películas siempre habrá por lo tanto al final tenemos que dar solución siempre como banca a los problemas de una industria claro porque yo creo que si los productores van a tener cada vez más un camino hacia películas que se pueden financiar con unos planes de producción o de financiación distintos a los habituales que conocemos una televisión en abierto Canal Plus el ICA una televisión autonómica y tal y queremos construir un porvenir más amplio más diverso con películas de todo tipo necesitamos que tengan herramientas para poder financiar películas que no se ajustan a ese esquema prehistórico entonces y tenemos que ir hacia adelante tenemos que ir por delante de hecho nosotros es nuestra obligación a ver si Netflix y todos estos emitirán también crédito y comentarios con bancos solventes americanos no habría ningún problema tampoco están anticipando nada para adero a los requisitos que establezcan los ITEM y nosotros lo descontamos igualmente y ahí no hay ningún problema ahí va riesgo banco y pienso que la próxima tendría la próxima después de rano tendría que asentarnos con Netflix HBO Amazon ahí no hay ningún problema para nosotros banco solvente americano o igual el banco que sea que lo analicemos emite crédito aumentario y ahí no hay ningún problema si cumple los requisitos se paga y todo el mundo contento si eso es esa cita lo pagamos nosotros en nuestro caso no con Netflix pero si con mínimos garantizados hemos funcionado de esa manera con Estados Unidos y ha sido impecable el funcionamiento no ha habido ningún problema yo cojo el guante de esa mesa con Netflix etcétera porque de hecho creo que también es decir a mí por ejemplo en el banco con respecto a lo que comentaba Pilar que necesitamos siempre me dicen experiencia pagador vale sí Netflix ya es una realidad HBO etcétera están aquí pero tener experiencia pagador desde el punto de vista del banco es importante sobre todo cuando es algo nuevo yo estoy intentando contactar con Netflix la verdad que no lo he conseguido es un poco difícil porque precisamente para hablar de esto decir oye cada vez tengo más solicitudes de préstamos de adelantar contratos vamos a hablar vamos a hablar es decir nosotros damos un servicio financiero al productor el productor firma con Netflix vamos a ver cómo nos podemos entender para que haya ese marco de colaboración de confort etcétera etcétera donde nos podemos sentir cómodos entonces totalmente abiertos a buscar las soluciones y por contestar también el ratio de morosidad en el sector es prácticamente cero es decir o sea que la experiencia en general salvo algún sustito es tendente a cero o sea que bueno Máquitel lo he dicho de cero Máquitel no he tenido 15 años que llevo financiando ninguna operación ningún quebranto por operación vecino o sea que por esa parte ningún problema yo no discrepo el tema del cambio que hay hay bueno que podéis sentiros o sea que el tipo de cambio puede ser un perjuicio porque tú aseguras el cambio tú tienes tu escandallo cierras el tipo un seguro de cambio y no hay ningún problema o sea que tampoco llevo mayor problema al tema del tipo de cambio una pregunta habéis hablado antes que estáis descontrol también en Cofucine creo estimados de ventas internacionales ¿nos podéis contar un poco más? o sea hasta qué import ¿cómo calculáis el importe que os contáis? o ¿cuál es la garantía que cogéis? si es a todos los agentes o tenéis agentes de ventas preferidos yo creo que es importante también además de Netflix pero las ventas internacionales en el futuro inmediato también es una fuente de financiación muy importante para nosotros sí señor sobre bueno es que no quiero entrar en lo del tipo de cambio pero el tipo de cambio vamos a hacer pregúntale es hacer el crédito en dólares con un LIBOR disparado que gracia les hará los productores a un 5,50 o hacerlo a un 3, algo para empezar o sea yo creo que que hay un punto importante del tipo de cambio pero bueno es igual eso es igual vale respecto al estimado de ventas internacionales yo creo que lo más importante cuando nosotros miramos un agente de ventas internacional es de los descuentos que hemos hecho nosotros a nivel global qué experiencia tenemos no sólo en España evidentemente sino en Inglaterra o en Alemania o en Canadá o en tal y si es solvente es decir la experiencia también saber no sólo la experiencia sino lo que nos dicen y lo que vemos en los mercados que pasa en Cannes que pasa en Berlín que pasa en Donosti incluso que nos cuentan que nos cuenta un productor que nos cuenta otro que sabemos que vemos si se retrasan pagos porque se retrasan que está pasando y esa experiencia ponerla en común para saber si ese distribuidor internacional a pesar de tener una buena experiencia cuidado que no sea que esté en un momento difícil porque entendemos que bueno pues que es nuestra obligación también conocer el mercado y saber ese mercado internacional si está si está funcionando ¿no? para la dinámica o sea para el caso concreto de lo que es el descuento vía estimado SGR lo que hacemos es lo que hemos hecho hasta ahora ha sido con agente de ventas español agente de ventas internacional español que todos que todos sabéis quién es porque no hace falta que lo diga ¿vale? nuestro jefe nuestro jefe exacto y la verdad es que la experiencia que tenemos con él es muy positiva y lo que hacemos es coger la parte mínima o sea la parte del ¿vale? y de esa cogemos el 50% y ese 50% del mínimo lo acreditamos jurídicamente lo que hacemos es una posición sobre la productora en todo el Reservable Worldwide ¿vale? todo lo que lleve hasta cubrir ese 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 descuento de estimados nuestro y evidentemente en cama ¿vale? con un cama para que sobre un cama nos podamos podamos tener la garantía de que eso de que eso llegará ¿vale? y la verdad es que ha funcionado muy bien estamos muy contentos y y a diferencia de un banco americano que puede coger los estimados y jugar con los estimados pues aquí todavía no yo creo que en Europa es muy complicado hacer eso y creo que la SGR es una herramienta estupenda para para rodar ese tipo de de herramientas ¿pero lo haríais con agentes de venta que no sean el español? sí si son sí 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 son clase A bueno ya y solo garantizados por SGR no GAP GAP no no GAP no pero no porque no pero GAP sobreestimado digo no es que si yo te lo hiciera en GAP que podríamos estudiarlo y tal ¿qué quieres que te diga un 10 o un 15% que es lo que vale en GAP? es que tampoco te lo recomiendo ¿me explico? si tú te vas a un fondo pero yo creo que se refiere más si no lo haces sin lavar la SGR lo haces con riesgo de coficina nada más claro pero eso es un equity que en la mitad y no haciendo GAP es un 15% eso no lo recomiendo entonces tú lo haces con SGR y el coste es el coste similar al de descontar estándar más el coste de la SGR más el coste de la SGR que es la mitad no 10 no 5 debo salir 0,6 1,5 nuestro es con 2,1 vale más un 3 nuestro con 3 3,3 pues sí bueno 5,6 las cosas tienen su valor sí pues este es un ejemplo de colaboración que yo creo que es muy interesante es decir la SGR no tiene medios y tiene capacidad para controlar el mercado internacional como la FEC y en este caso cedemos cedemos el control de ese riesgo internacional a ellos esto es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer con colaboración está funcionando muy bien pero es cierto que la SGR no tiene capacidad ahora mismo de cubrir o de tener la experiencia que tienen que tienen en la venta internacional y en los mercados internacionales pero a la vez he estado haciendo una colaboración interesante porque bueno pues digamos que todos cubrimos la parte interna y vosotros pues nos cedéis un poco la experiencia internacional que en definitiva es un poco una manera de cubrir las necesidades que estamos comentando el cambio que se nos avecina es total o sea el modelo de aquí a un par de años o tres no lo vamos a conocer la implicación de la administración pública estoy viendo ahí a mi expresidente de la sociedad de la tierra a Oscar pues es fundamental pero no está siendo pues todo lo importante que debería ser y desde luego el modelo va por otro camino no queda otra es decir hay que buscarse la vida sin la parte menos importante de la participación pública en todo esto y la búsqueda de otros modelos que van a significar en principio pues al final tener confianza en algo porque yo recuerdo cuando empezaba la SGR tuvimos contacto con varios bancos y algunos de ellos nos decían la típica frase y si Televisión Española no paga y si Telecinco no paga ¿qué hacemos? bueno eso ya se ha superado pero ahora estamos en el mismo camino de hace unos años y si Netflix no paga y si Amazon no paga pues al final tenemos que tener confianza o sea o tenemos confianza o tener un control sobre estas macroestructuras es absolutamente imposible entonces bueno pues igual que nos pasó antes nosotros desde luego la SGR ha dado un paso adelante con el tema de los participantes internacionales de este tipo Amazon Netflix porque es que no nos queda otra porque al final en el caso de que no lo hagamos hombre yo entiendo que Bank Inter Trios puede permitirse esta opción porque porque tiene más opciones de negocio pero es que nosotros como no entremos en esto tanto Coficina como nosotros pues desaparecemos del mercado pues o nos queda la confianza o consideramos que Netflix paga y no haya ningún problema aunque yo de razón sabe cuando dice que efectivamente Netflix ahora mismo si tú no llevas a un departamento de riesgos de algún banco internacional pues te dicen esto que es esto no es nada o sea Netflix es ahora algo y pues mañana no es absolutamente nada y os recuerdo que todas nosotras estamos bajo el paraguas del Banco de España en el tema de supervisión y control de riesgos que es un tema del que no hablamos pero la legislación internacional con con los acuerdos de Basilea que son los que marcan el control de riesgos mundial nos está destrozando o sea nos está destrozando hasta unos límites que nos obliga en el caso de una operación que podamos hacer con cualquiera de vosotros a que por cualquier circunstancia os retraséis en el pago de una comisión anual es decir sabéis que la SGR cobra una comisión anual respecto al riesgo pero si por cualquier circunstancia igual que le puede pasar a banquitos que tiene no pagáis esa comisión que podemos estar hablando del 1% las normas de Basilea nos obligan a provisionar la operación entera por un impago de una comisión de lo que a lo mejor estamos hablando 1.500 euros cuando has cedido un préstamo o has hablado de una operación de un millón de euros y dices pero voy a tener que provisionar un millón de euros porque hay un impago de 1.500 euros en la comisión y te dicen sí porque hay indicios o sea hay indicios de que a este señor le va mal y como hay indicios de que a este señor le va mal provisióneme usted la operación que tiene delante y dices hombre puede irle mal pero puede tener un problema de liquidez pero hombre no me hago usted provisionar un millón de euros pues te prepara un calendario y te hace provisionar un millón de euros y en el caso por ejemplo que decías a ver con Netflix porque ya no vamos más allá pero probablemente te podría decir oye el pagador tiene un rating de este nivel por lo tanto entendemos que es posible que haya un problema de impago por lo tanto provisionarnos la operación hay una serie de elementos muy complejos detrás de todo esto en el back state del mundo del riesgo que probablemente vosotros no conozcáis pero vosotros lo sufrimos de una manera terrible por lo tanto cuéntale tú al Banco de España o cuéntale tú a organismos de este tipo la importancia del audiovisual y de Netflix y del desarrollo del nuevo modelo para España te dicen ¿de qué me estás hablando? ¿de qué me estás hablando? no interesamos absolutamente nada en el término global económico es que es normal es como si yo te cuento los riesgos de mi negocio es que en día financiera todos somos que está sujeto a las circulares del Banco de España y por supuesto tienes que provisionar y desdotar unas veces se consume más recursos otras veces se consume menos depende pero esto va unido entonces al tema de coste o sea no claro todo esto conlleva un coste yo sé que considero que somos muy caros que somos ya debíamos de cobrar menos claro pero es que todo lo que hay detrás efectivamente es todo unido con lo que tú estás comentando nuestro negocio de riesgo nos obliga a cobrar unas cantidades ¿por qué? porque hay un riesgo o sea realmente hay que reconocerlo aunque los coeficientes de morosidad pueden ser bajos en ellos más que en nosotros porque nosotros hemos sufrido lo que es la mora de operaciones de una forma bastante dura y concretamente en el en el producto del préstamo ICOICA del pago del Ministerio de Cultura que ha sido históricamente el elemento más peligroso de toda la estructura de financiación de un proyecto lo hemos vivido lo hemos vivido bueno no voy a contar nada pero vosotros sabéis la cantidad de riesgos que hay intrínsecos y luego bueno los riesgos que de alguna manera pues con la legislación de la administración se han producido y nosotros los hemos vivido nosotros de hecho hemos estado cubriendo esa parte porque era la más importante para el proyecto yo quería porque a veces ¿no? Francia el ISEC que es la SGR francesa ¿no? el ISEC se usa casi generalmente en todos los créditos en todos de forma generalizada en muchos créditos que se hacen en Francia se usa el ISEC ¿por qué? porque es una manera de proteger al sector no sé si se me entiende pero si una empresa algún día falla pero hay un ISEC o hay una SGR ese sector no está expuesto a que digan que tiene unos índices de mora o que es un sector que no sé no sé cuántos hay cosas ahí que son importantes recaudar todo el tema de backstage que explica vamos yo me vuelvo loco pidiendo las cuentas anuales a los clientes y que me las envíen cuando resulta que las cuentas anuales si no haces el análisis de cuentas al tiempo tienes un problema ahí de que te dicen que estás fuera de plazo que tienes riesgo que no sé qué que tienes que empezar a pensar que está pasando para arriba y por eso justo que yo creo que es un sistema que algún día se podría explorar aquí en España porque a diferencia de otros países también curiosamente aquí se sigue trabajando con la fórmula de la SL y la SL corre el riesgo excepto ahora con la ocupación de interés económico que hace tal pero seguimos haciendo ese 99.1 y ese 99.1 nos sigue transparentando arriba y nos sigue llevando a tener que hacer análisis de cuentas de la productora ¿vale? de forma generalizada mientras que si haces un EIS británico ¿vale? que es proyecto por peli proyecto por peli proyecto por peli al final haces una isolación de riesgo metes ahí lo que tengas que meter y haces un project finance puro que aquí creo que no lo hemos no hemos logrado este marco para llegar a eso ¿no? yo creo que ojalá llegáramos a algo así más sencillo ¿pero esto está vinculado con la regulación de IK como es los distintos puntos etcétera porque Banquinter está metido en Masilia 3 nos ha aprobado nuestro propio modelo estadístico y nuestro probabilidad de riesgo de insolvencia de tráfico nos lo aprueban y nos lo dejan dotar ad hoc lo que consideremos oportuno si es verdad que en refinanciaciones en las refinanciaciones nos obligan a dotar al 100% pero si no llega a una segunda refinanciación nuestro modelo estadístico es potente y nos deja a nosotros establecer el calendario para nosotros si es más factible o lo vemos mejor que intervengan las SL o las SA porque nuestro modelo estadístico cuenta la experiencia de esas productoras con lo cual nos baja en el modelo estadístico el riesgo de desoperación y una cuestión solo Rafa que como hacía el comentario sin entrar en polémica de la EPS pero es falta de indicación a las administraciones públicas en el caso del ICAO por ejemplo este año van a ser 70 millones de euros para la multitud el año que viene van a ser casi 100 millones de euros que debemos conseguir que se oye que decía que sin perjuicio y que todos queremos el demás fondo público más dinero aunque solo sea para no estar todos los días con tareas y reuniones y demás pero que este año van a ser 70 millones de euros el fondo el año que viene van a ser casi 100 millones de euros el fondo porque hay que abordar una amortización cerca de por encima de los 60 millones de euros el ejercicio pasado estamos hablando que hemos mejorado los incentivos al 25 y al 20 estamos implicados en la SGR somos uno de los principales accionistas aunque ya ya tienen que salir porque hay una denuncia de un productor pero el ICAO sigue estando y siguen están las administraciones públicas y ellos que son expertos en el sistema yo no creo que haya muchos sectores que tengan un apoyo público tan relevante como hay en el caso del cine sin perjuicio de que la cuantía debe ser mucho más más importante yo me encargo de defender entre los foros todo lo contrario porque no es un sector especialmente y es verdad que además genera muchísimas otras actividades o cuestiones más allá de lo que es el resultado público económico y por eso en la administración estamos implicados pero si tienes en cuenta que el coste medio de una película estamos hablando de 2.800.000 3.000.000 y hay 1.400 que está dando el ICA 650 ante grabaciones fiscales el aval de la SGR en el que participamos nosotros con capital con el aval público etcétera yo creo que la implicación es mejorable seguro yo estoy convencido estoy encantado de que me digan 250 millones en lugar lo haríamos todo mucho mejor el primero yo pero tenemos lo que tenemos y es decir yo creo que las administraciones públicas debemos estar para impulsar un sector no para financiarlo a 100% eso es muy difícil entonces ahí tienes que entender que muchas veces como ocurre con los diferentes modelos bueno pues las cifras de cada país en cada momento son las que son y se pueden hacer las reformas que se pueden hacer y creo que en las corporaciones internacionales si las nacionales no lo que son preguntan la gente de tributos todo tiene un porqué y en muchos casos puro y duro el porqué es el ajuste de cuentas tengo tantos ingresos tengo tantos gastos por algún lado tengo que compensar yo lo reclamo a las administraciones públicas es seguridad jurídica porque si no esto se convierte en una república bananera pero la seguridad jurídica ¿a qué te refieres? seguridad jurídica que no cambiemos bueno pues ahora opinamos una cosa mañana otra nos hacen inspecciones esas cosas que no gustan precisamente es una seguridad jurídica ya no, no inspecciones pero que antes habían contestado que está todo ok pero depende de cada caso es decir ahí viene la gente de tributo y le explicará pero la agencia tributaria como es o cualquier otro sector tú igual que te pasa con persona física que lo haces una declaración y estás sujeto a una poseedora eso no es una falta de seguridad jurídica eso es todo lo contrario y otra cosa es que tú digas que se han alterado las reglas pues habrá cosas e interpretaciones eso es seguridad jurídica es decir no, pero habrá casos seguramente jurídica la mesa habrá casos e interpretaciones puntuales también hay que ver de dónde vienen muchas de las cosas que vienen y si se han hecho bien esas cosas que la agencia tributaria haya tenido que intervenir que también hay que ser autocríticos los sectores los que habéis intervenido los que han intervenido en su momento en cada uno de los casos pero seguridad jurídica yo creo que se está mejorando se está dotando otra cosa es que tú no puedes garantizar al 100% cuando estás haciendo una acción a priori de que vas a tener la declaración si luego eso no se corresponde con lo que tienes con el desarrollo del proyecto pues la agencia tributaria entra a ver yo por puntualizar algunos temas de seguridad jurídica que yo estoy mira estamos en Canadá que sí que tiene una norma anglosajona y es diferente que no es el derecho la ley de derecho latina pues igual cuando tú vas a hacer el tema de desgrabación fiscal el estado emite un certificado donde te dice cuál es la desgrabación que tú podrás obtener y con eso vas a un banco y el banco que no es tonto porque intentamos no serlo te descuenta de un 75% eso tan sencillo como es la emisión previa de un pequeño certificado donde se diga cuál es la desgrabación fiscal que correspondería de acuerdo a tal que hacen auditores y luego el estado certifica es una herramienta que da seguridad en las agrupaciones de interés económico en cualquier caso está sujeto a revisar que yo te lo compre y me parece un modelo estupendo y yo estaré de acuerdo a tener una herramienta pero luego está sujeto también a revisión igual de la misma manera que tú haces un certificado inicial que luego en serio caso totalmente pero los bancos tenemos sistemas como son las auditorías continuadas sobre la producción y un flujo de caja acorde a esas auditorías que tú vas viendo que se va cumpliendo esa certificación que te van dando de manera que llegas en el 99,9% de los casos donde tienes que llegar porque además haces un controlling del flujo de caja sobre la producción o sea hay una sofisticación financiera detrás de esto pero eso quizá para el tema de los rodajes internacionales que ayudaría mucho para el tema de las agrupaciones de interés económico hombre es que a mí la sensación que tengo siempre es como intentar es encajar un zapato en un pie que no encaja porque decimos que es una agrupación de interés económico donde queremos que los inversores privados entren como inversores privados y la agrupación de interés económico tiene que tener la iniciativa de producción y tiene que ser productora y ya empezamos a hacer yo no quiebros pero eso es amatizador en él en la relación previamente para evitar eso porque había un fallo que se fue jurídica en ese caso pero hemos intentado arrajar por la vía de la disposición que hemos incluido en la ley de presupuesto porque el 120 de la ley propiedad intelectual le dice lo que hay y no hay otra definición de productor y por eso es el motivo porque hemos tenido que hacer una inclusión y que se entienda eso eso es genial eso está muy bien pero yo creo que todavía hay otros temas que o sea que lo que no puedes o sea a ver en otros países yo creo que todo el rato me voy a otros países para intentar comparar y ver qué es lo que aquí veo y lo que allí no aquí por ejemplo el tema de ayudas está muy bien 1.4 es una gran ayuda es mucho dinero está muy bien el tema fiscal no hay una herramienta todavía perfeccionada que permita el crecimiento de fondos que se dediquen a invertir dinero privado en cine ¿por qué? porque algo falla no hay no hay criterios no sé no sé si los tendría que emitir el Instituto de Cuentas y Auditoría o quién tendría que emitir criterios de que se admite y que no o sea hay como una serie de cuestiones que están yo no estoy de acuerdo tanto contigo criterios hay otra cosa es que no se quieran cumplir porque consultas de la Dirección General de Tributos que sabes que es el órgano regulador estableciendo los criterios que tenemos y yo soy de las que estoy totalmente de acuerdo contigo y hace sabes tres años he montado mesas de trabajo para intentar montar otra estructura jurídica porque la IE es un instrumento legislativo forzado pero otra cosa distinta es que no se está haciendo por parte de la administración un esfuerzo en ir otorgando cada vez mayor seguridad jurídica criterios hay y claros otra cosa es que no se cumplan solo un tema el IVA entre concorductores como el vale eso está presentado a consulta a tributos que aprovecho también que va a estar tributos claro como tendremos luego la segunda parte del acto donde ahora será especializado en eso creo que para terminar esta parte del acto concretemos algunas últimas preguntas de temas de financiación y de descuento de planes financieros y la segunda parte tendremos a los especialistas en temas fiscales yo simplemente un poco con lo que dice Chavi de de financiación y de lo que es un certificado de un marco certificado el certificado Oscar lo que haría en algún caso es objetivizar algunos de los criterios que interpretamos todos esto se puede esto no se puede y tal si hubiera un certificado como lo hay en Canapro lo hay en Irlanda también lo hay en Bélgica o sea todas las estructuras que yo por lo menos he trabajado con emiten un certificado previo que después se cumple o no se cumple y te penalizan o no te penalizan si lo tienes o no pero por lo menos hay un marco claro de yo estoy entendiendo que esto significa esto y esto es deducible por este criterio pero estoy entendiendo lo mismo que tú y creo que eso si sería un marco jurídico importante para la financiación y que los bancos supieran o sea nos ponemos a puerta a la administración y el productor que tenemos derecho a mil euros vale venga después nosotros tenemos que cumplir un montón de cosas para lograr esos mil euros pero vosotros sabéis que si nosotros cumplimos A, B, C y D la administración está de acuerdo en que los mil euros nos corresponden ¿no? yo estoy de acuerdo sí, estoy de acuerdo y además hay cosas que se podrían mejorar no me corresponde a mí lamentablemente puedo hacerlo luego la gente de Hacienda ordenan cosas pero es verdad que también la posición y discrepo con Patricia como en otras muchas cosas porque la culpa es la administración que no hace el esfuerzo por la adecuada no bueno yo creo que sí por la interpretación pero lo que os digo es que si vos lo mismo estáis cuestionando si Netflix el descuento si no es decir ¿cómo vas a pedir que la administración tributaria lo incluya o no lo incluya que nosotros lo incluyamos es decir que todo tiene muchas dificultades también y la parte pública las normas no debéis olvidar que son de alcance general es decir no solo para un sector en concreto aunque en este caso hay peculiaridades y demás entonces todo tiene su su dificultad y que las cosas se pueden ir haciendo como se pueden ir haciendo muchas veces yo también estoy de acuerdo que las hay ya son procedimientos de moneda si queréis paremos 10 minutos tenemos bebidas y luego ya empezamos con la segunda parte muchas gracias a vosotros cinco por venir aplausos